¿Ya estamos listos? Oh, sí. Ya estamos listos. Miren. ¡Uh! Juegos del hambre. ¡Hum! Venga, esto es para miniatura o algo así. 15 segundos. Si no me tengo que jugar en este mapa, no sé por qué. Esa extraña cosa que siempre estoy aquí. Falta 10 segundos. Me la juego por los cofres o me voy a otro lado. ¡Uf! Bueno, pues ya son unos segundos. ¡Bum! ¡Uy! Salí muy bien. ¡Pam, pam, pam! ¡Ell! ¡Es la...! ¡Vamos! ¡Quítate, quítate, quítate! ¡Oh, se lo llevó! ¡Oh, ya no hay nada! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Oh! Un cofre. Genial. Tenemos... ¡Uy! Ya tenemos armitas. ¿Eso qué tiene? Empuje y aspecto de fuego. ¡Uy! Esta es la victoria. Chicos, recuerden. Ahí está uno. Vamos. Esta es la victoria. Esta es la victoria. Vamos. Este está armado. Vea, como que no tengo nada. ¡No tengo nada! ¡No tengo nada! ¡No tengo nada! ¡Pum! ¡Pum! ¡Toma! ¡Te quemas! ¡Pum! ¡Nada! 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 ¡No! ¡Tienes... ¡Me cago! ¡No! 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 Voy a morir, voy a morir, voy a morir. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Pero corre! ¡Pero corre! ¡Uy! Gracias. Gracias por el empujón. Gracias por el empujón. No, ya voy a morir. Voy a morir, voy a morir. ¡Pero es que no corre! ¡No! ¡No! ¡Uy! ¡Qué suerte! ¡Uy! ¡Corre, corre, corre! ¡Ahí hay un cofre! ¡Ay! ¡No puede ser porque no lo vi antes! ¡Uy! ¡La flecha! ¡Dios mío! Voy a morir, voy a morir. En tres, dos, uno... ¡Ah! ¡Se crean! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Me tengo que escapar de ese tipo, eh! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ese parkour! ¡Ese parkour! ¡Ese parkour enorme! ¡Aquí! ¡No me ve! ¡Vamos! ¡Vamos a dar la vuelta! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Mira la que le acabo de hacer! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ese no se la sabía! ¡Uy! ¡Está justo detrás de mí! ¡Rayos! ¡Lo estoy oyendo! ¡O sea, lo vuelo! ¡Mira! ¿Me doy la vuelta? ¡Uy! ¡No, no, no! ¡Pa, pa, 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 pa! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Vamos, vamos! ¡Me la juego, me la juego, me la juego, me la juego! ¡No! ¡Ah! No me ve, ni siquiera me ve. ¡Vámonos! ¡Uy! ¡Salida perfecta! ¡Wow! Ok, rápido, 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 rápido. ¡Uy! ¿Qué tal que hay flechas? Te gano, te gano, te gano, te gano. ¡Vámonos! ¡Los vamos! ¡Uh! Acabo de ver una chica por ahí. Mucho gusto. Mira, mira, mira. Me la juego, ¿eh? ¡Me la juego! ¿Solo da cua...? ¡Lol! ¡Mato! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Lo mato, lo mato, lo mato! ¡Uy! ¡Se escapa, se escapa, se escapa! Y ahí seguro tiene una... Encuentra una espada por ahí y listo. ¿Este lag? ¿En serio, eh? ¡Ah, mira! Tiene una camisa de Argentina. ¡Eh! ¡Le estoy dando! ¡Mira, mira! Es argentina. Tiene que ser argentina. Pues ya, mira. ¡Ah, no! Aquí está. Yo perdiendo tiempo. ¡Venga! Dame tus cosas. Dame todas tus cosas. ¡Venga! ¡Uy! ¡Qué susto! Cayó algo, ¿no? Dame esto, dame esto, dame esto, dame esto. Ahí está otro tipo. Oh, no. Hay que escondernos, hay que escondernos. Me pongo esto. ¿Esto qué tiene? Protección 1. Perfecto. Está mejor. Esto, 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 ¿esto qué tiene? Aspecto de fuego. Perfecto. Ya la hice. Me pongo esto por aquí. Necesito un arco. Necesito un maldito arco. Oh, un cofre. Un señor cofre. ¡Oh! Una señor espada. A ver. A ver, esto lo voy a poner así. Ok. Necesito un maldito arco, en serio. O sea, sería la clave. Voy a ir con la pala porque es como... Toma fuego y de repente... Pa, 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 pa. Vamos. Aquí tiene que haber otra cosa, ¿eh? ¿Qué? ¿Puedo encantar esto o qué? Oiga, ¿lo puedo encantar? ¡Oh! ¡Oh, my God! Puedo encantar cositas. Puedo encantar cositas. ¡Uh! Genial. Bueno, aquí ya pasó alguien. A ver, vamos a encantar una de estas. A ver qué nos da. Interesante, ¿eh? Yo nunca sabía que podía hacer esto. A ver. Este me la juego. Y rompí... ¡Ay, sí! Tu mamá. Tiene la cara de yo moriré. Tiene la cara... Sí, sí. Sí, sí tiene la cara de yo moriré. Tiene mejor armadura que yo y la quiero. La quiero, la quiero, la quiero. No sabe que estoy aquí. Ni siquiera me ha visto. Toma, 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 toma. Alguien me está dando por detrás. ¿O no? Ah, no. ¡No! ¡Otra vez! Ya estamos listos. Nuevamente en el mapa de la perdición. ¿Por qué el mapa de la perdición? Porque aquí perdí. Ja, 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 ja. ¿Qué? Es tan gracioso, ¿verdad? Oh, sí, 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 sí. Venga, 15 segundos. De Petu. Le voy a poner... Tim. ¿Cómo se llama? ¿De Petu? Sí, ¿no? De Petu. Estoy atrás de ti, chica. O sea, a ver. De seguro es un nombre. ¡Venga! ¡Pum! ¡Uy, salida no tan perfecta! ¡Quítate! ¡Quítate! ¡Venga, venga! ¡Vámonos! ¡Uy, gracias! ¡Gracias por el empujón! ¡Vámonos! ¡Uy, gracias por el empujón! Oye, son muy amables estos tipos, ¿eh? Me consta. A ver. ¡Oh! ¡Oh! Lo sabía. Bueno, no... Aquí encontré... El tesoro de... De la Amazonas. Pero bueno. ¿Por qué de Amazonas? ¡Ah! Me ha izado la puerta. ¡Oh! Ok. Por... No sé si jugármela, ¿eh? ¿Me la juego? Sí, me la juego. Vamos. Me ha izado la puerta. Que de hecho la voy a dejar abierta para salir pronto. ¿Es mala idea? Sí. Pero bueno. ¿Aquí abajo qué habrá? ¡Mmm! ¡Absolutamente nada! ¡Ah, no! Sí. ¡Oh! ¿Vamos? Aventura for the win. ¡Tim, tiritim! Vamos a ir con esa cosa. Aunque sea... ¡Wow! ¡Oh! ¡El palacio de... De los ositos panda! ¡Ja, ja! ¿Esto qué? ¿Eh? Right foot. ¡Oh! Ok, ok, ok. La pata derecha. Eh... El ojo... Derecho. ¿Hasta allá arriba? ¡Ay, no me jodas! Vamos a mirar todas. La nariz. No sé. La no sé. O sea que aquí tiene que haber algo, ¿no? Vamos a abirlas todas. Tiene que haber algo aquí, segurísimo. Tienes que poder, digo. ¡Ay! Ahí está. Vamos. Que la nariz... Dijo que en la nariz había algo, ¿no? Aquí, aquí. Ah, pues no. A ver. Arriba tiene... Oh, lo sabía. Por aquí tiene que haber... Que es de aquí el tesoro más grande del mundo. Mira. Oh, estoy arriba de la gominola. La gominola. Se me hace gracioso, ¿eh? Porque aquí, pues, son los típicos panditas. A ver, aquí. ¿Qué dice? No se alcanza a ver. Y aquí... Tampoco. Oh, desde aquí se puede ver. Nope. Dice, nope. Aquí, pues, tampoco tiene que haber nada. Pues ya abrí todas. No, ahí viene el letrero. No, chicos, nos estafaron. Pues nos regresamos. Ay, no puede ser. Me estás queriendo decir que si bajo no puedo salir, ¿o qué? La única salida es esta. Y no puedo pasar. ¡No, creeper! ¿Qué? ¡Lol! Lo que me faltaba, en serio, ¿eh? Que haya creepers por aquí y... Todo. Deathmatch en cinco segundos. ¿Estoy listo para morir? No. Aguenta. Ahora sí estaré listo para morir. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Dios mío! Todo mundo... No, pues ya, mira. Es más. Si voy a morir, voy a morir con dignidad. ¡Uy! Ya empezó, ya empezó. ¡No! ¡Dios mío! ¡No! Todos se van contra mí porque soy el... El más pobre. Chicos, esto no se puede. No se pudo, ni se podrá. Bueno, ya hemos ganado varias, pero... ¡Ah! ¡Ah!